Este es el año de Miller, es el año de la confederación, y como usted dice, falta mucho más. Sí, yo tengo la mentalidad de superar lo que hice en el 2014, por eso me estoy esforzando al máximo de esta partida en cada entrenamiento para que todo me salga muy bien en este año. El juego que Melec demostró en los tres primeros partidos de Copa, ¿es suficiente, le basta para poder clasificar octavos de final? ¿Usted cree que Melec tiene para entrar mucho más? Todavía estamos para demostrar mucho más, creo que no nos tenemos que conformar con lo que hemos conseguido hasta ahorita, creo que el partido que viene viene a volver a continuar a final si queremos clasificar, todo acá el grupo está consciente en lo que nos estamos jugando y esperemos seguir así. ¿Melec es el equipo de vencer en esta Copa Libertadores? Sí, creo que todos los equipos son difíciles, creo que ya todos los rivales nos estudian también, es el equipo solamente hay que trabajar a 100% para poder presentar. ¿Usted sí ha visto casi todos los partidos de Copa, si en tiempos libres se los ve? Sí, sí, sí he tenido la oportunidad de ver varios partidos cuando estoy en casa, cuando gusta el fútbol, y he mirado algunos partidos de la Copa. ¿Ha visto los partidos de Boca Juniors? Sí, incluso soy seguidor del Boca, y yo casi no me pierdo con un partido de ahí. Le pregunto porque Boca está enchufado y con Daniel Osvaldo haciendo gol, ¿le gustaría un partido contra Boca? Sí, creo que Chupuá fue un gran jugador, que fue el club de Copa, 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 y como me dije la otra vez, sí me gustaría tener un buen encuentro con Boca, ya que lo adoro mucho ese tipo. ¿Quiere también tener una rebecha contra el Copa, uno? Sí, creo que uno como jugador siempre recuerda esos partidos, porque te quedaste en la última edición de la Copa Sudamericana, y creo que uno siempre está ahí con esa espina, y luego, y después, mira que es el club de Copa que nos da. ¿Míler Bolaños acostumbrado a dar clásicos en la mierda? Sí, creo que uno siempre, no clásicos, sino todos los partidos tienen que acostumbrar a ganar, pero ahorita va muy bien jugando a trapo jugando a 3-0. ¿A qué delantero usted admira desde chico? Siempre me ha gustado a mí Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, desde que usted era, pero en su época de niño, infante, ¿siempre fue Cristiano o eso se llama? En mi programa, a chico, siempre me gustaba también el fenómeno Ronaldo, y después ya ahora más grande de la nueva generación, Cristiano Ronaldo. ¿Su juego es rebelde, atrevido, si se lo puede inscribir? Sí, porque en cada partido yo trato de mostrar al 100%, entonces me concentro en el segundo partido, de querer ganar en todo lo que se representa por el ámbito. ¿Miller Bolaños y Agen Mena tiene el juego que le gusta a la gente? Creo que para mí todo depende de lo que es bonito, creo que nosotros con las características diferentes que jugamos de la media para adelante, tenemos mucho más lo diferente de la gente en Europa. En otras palabras podemos decir que es una sociedad de lujo, pues hablan el mismo idioma, ¿se entienden ahí, a la par? Sí, es un jugador muy técnico, que cada uno lo quisiera tener en su equipo, creo que por eso yo me entiendo muy bien con él, porque ya casi tengo dos años atrás y no entiendo a la perfección. ¿Su posición ideal es en el campo de juego ser media punta o le gustaría otra más? Pues siempre yo, desde que me inicié, me iba volante por izquierda, pero acá con el propio Quintero me hizo media punta. Le voy a hacer una descripción, el juego de Miller Bolaños se asemeja al de Messi, le da un valor agregado al equipo, no es un 9, sino que es un jugador que viene desde atrás, es un gran organizador, los hace jugar a todos, los hace jugar a Mena, le combina muy bien con Borbano, que es algo perfecto, muy bien de espíritu. Sí, algo parecido, porque también admiro el juego de Messi, creo que Messi no es un 9-9, siempre falta de dejar atrás, como yo siempre lo he dicho a los colegas, que yo no soy un 9, sino un seguidor que me gusta jugar, darle la confianza a todos los compañeros, por eso me caracterizo, jugando a Messi por Messi. Entonces, bueno, está muy bien hecha la descripción. Sí, me parece, bueno, falta mucho para borrarlo a él, pero igual, me siento bien, intento, me siento bien.